Paola López que está integrándose muy bien en este sector, cuidado porque puede venir el segundo, el disparo, gool, gool, gool. En la casa de los gallos, estoy contigo Axel Angle. Iris Salazar, muy bien, mueve la pelota por izquierda con la capitana Mónica Ocampo, que solamente tiene que buscarla ante la salida de Diana García y lo hace bien.